Nos encontramos en la Sala Retiro y estamos delante de la obra de Margalet Maudlin. Lo primero que uno se encuentra es algo que le sorprende. ¿Y qué le sorprende? Yo como receptor, no soy un especialista en arte, pero como ustedes, he tomado unas notas al ver esta obra. Lo primero, lo que me llama la atención es el instante. Es como una cámara de fotos que ha parado y a partir de un esbozo empieza un cuadro. Es lo que hacía este artista. Y un instante que es congelado, queda parado. Y hay unas figuras que son un símbolo y un símbolo subrealista. Posiblemente tenga influencias, los grandes dirán que tiene influencia de Dalí, pero sin embargo es algo mágico. Su obra en conjunto es magia. ¿Y qué quería decir esta mujer con esta obra? Yo he tomado estas notas que le sigo insistiendo. Transmite un mensaje, como intentamos hacer todos con nuestra vida. Y el mensaje es un mensaje espiritual. Tiene una odisea en su vida y la va plasmando a través de su obra. Pero al mismo tiempo, como Gaddafi, marca un Ítaca. Un camino que la lleva a descubrir cada momento. Y lo va haciendo con unos colores, unos colores determinados que a mí me sorprende, que son brillantes. Pero al mismo tiempo, la limpieza, la limpieza de las líneas. Y como observador, voy viendo a su marido, voy viendo a su hijo, voy viendo el apocalipsis. La muerte. La muerte es un elemento constante en la obra. Ahora, cuando uno mira sus cuadros, ve la muerte, el apocalipsis, su obsesión religiosa. Es la obsesión de Margaret que marca en color y es una forma de encontrarse con la vida. Esto es lo que me sorprende de ella. Nos encontramos con Ricardo Díaz, que como yo ha venido a la exposición y tiene muchas sorpresas, por lo menos para mí han sido, y para ustedes también van a ser, porque no lo van a encontrar con internet. Lo vamos a encontrar en esta exposición. Ricardo, tú conocías a la familia. Cuéntame lo que sabes. Bien. Yo he conocido a Elmer en mi profesión. Yo he sido actor. Y he conocido a Elmer en la profesión. Haciendo de modelo, trabajando en el cine. Y lo que pienso de él es que era un gran personaje, una persona excelente. Me hablaba mucho de su mujer y me decía que era pintora, pero que no quería vender sus cuadros. Los tenía siempre en casa. Que era muy creyente, religiosa. Y en cierta ocasión los encontré a los dos y me la presentó a Márgaret. Luego fui amigo de su hijo también, amigo o compañero, trabajando de modelo, etc. Tú has sido actor. Entonces te has relacionado con ellos. Exacto. Pero yo ignoraba totalmente que la obra de Márgaret fuera tan importantísima. Porque si el arte es el proceso imaginario para recuperar el paraíso terrenal, como dice el clásico, entonces vemos que la obra de Márgaret es de un valor extraordinario. ¿Qué te ha impresionado a ti más de toda la obra? Bueno, me impresiona todo. Me impresiona el dibujo, me impresionan las ideas, me impresionan ese paso imaginario, cómo pinta la muerte, y luego las alegorías respecto a la vida perdurable, a Dios, en una palabra, es extraordinario. Simbolismo está constantemente en sobra. Totalmente, totalmente. Si nosotros hacemos una valoración pictórica de los maestros del siglo XX, muchísimos se quedarían atrás con esta creatividad de Márgaret. ¿Qué te ha impresionado también en el conocimiento que has tenido de la familia? ¿Qué marcarías como algo distinto que nadie ha dicho o que tú sabes? Bueno, yo sé un gran secreto que solamente he confiado a mi mujer y no lo voy a confiar a nadie más. Ahí haces muy bien. A nadie más, no, porque yo soy un hombre de honor. Pero, conociéndoles, ¿qué te marcaría de él, que es al que conociste más al marido? A mí lo que me ha marcado de Elmer, las veces que he trabajado con él, ha sido su personalidad. Era un hombre con mucha personalidad. El tener personalidad significa tener valores, ¿no? No hay que confundir la personalidad con el carácter. ¿Y ella, qué te dice ella cuando la vistes por primera vez? Bueno, cuando yo los encontré accidentalmente y una señora con cara muy dulce, simpática y nada más porque fue un encuentro... ¿Y con su hijo? Con su hijo, sí, porque hicimos la publicidad juntos del... No, hicimos un programa de televisión española con Gutiérrez Cava, con Emilio, en Torremolinos o en Marbella. Estuvo metido en el mundo... Sí, hicimos un programa, sí. Y luego hicimos publicidad del For Fiesta. Esto, Elmer y yo hicimos una publicidad del For Fiesta en Marbella y estuvimos allí como tres o cuatro días trabajando... Él era una persona cercana. Él era maravilloso. Era una persona afable, respetuosa. Y de la obra, volviendo otra vez para atrás, ¿cómo definirías esta obra? Con cuatro palabras. Bueno, pues lo he dicho antes ya. El arte es el proceso imaginario para recuperar el paraíso terrenal. Y esto lo dice el clásico. Y toda la obra esta que estamos viendo es el intento, el acercamiento a ese ente absoluto que es Dios. Pues no, es simplemente... También es el camino. Es un camino, te he dicho antes, como Ítaca. Es un camino y cada uno tiene un camino y lo busca. Cada uno a ese camino le pone un nombre. Pues muchas gracias por tu intervención. Gracias a vosotros y por darme la oportunidad de defender a Elmer, que ha sido mi gran amigo. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Estamos con Pilar González Cid, que por primera vez se encuentra con la obra de Margaret y nos gustaría que nos diera su opinión, su limpia opinión, con esta primera mirada. Bueno, esto es una maravilla. A mí me encanta el arte en todas sus formas y tengo cuadros. En mi casa está lleno de cuadros, pero yo soy una mujer sencilla con gustos refinados. Eso es lo que me dice mi marido. Eres una mujer sencilla con gustos. Y para mí esto ha sido un regalo del día, del mes, del año. Defínelo. Defínelo este regalo. ¿Cómo lo doy? Bueno, es un regalo que te metes aquí, no sabía nada de esta mujer y de repente me he enamorado de sus cuadros. Es una limpieza, una luz, unos colores. Es lo que te iba a preguntar yo. ¿Qué estabas viendo? ¿La luz, el color? El color. Y vamos, que si tuviera dinero me compraba un prar de cuadros, aunque tuviera que quitar unos cuantos de los que tengo. Es maravillosa. Esto tenía que estar en los museos. De verdad. Pues esperemos que en el futuro pueda estar. Muchas gracias. No. Nos encontramos con Ana, una fan de la familia Maudlin. ¿Qué nos tienes que decir? Pues más de la familia Maudlin de Paco Gómez, que fue el que escribió el libro. Porque aquí estamos hablando de Margaret, que era una gran pintora. Pero yo la conocí a través de Paco Gómez, que fue el que escribió el libro de los Maudlin. Y que lo recomiendo a todo el mundo, claro. Además, la historia de esa familia se reconstruyó a través de un montón de documentos que aparecieron en una basura. O sea, que es una historia rocambolesca. ¿En Internet hay mucha documentación o poca? Bueno, ellos ganaron el premio Goya al mejor documental, porque con la historia de los Maudlin. Pero bueno, el que quiera informar se pone Maudlin y Paco Gómez tiene el libro a la venta. Pero centrándonos en Margaret, yo había visto los cuadros en Internet cuando leí el libro y me sorprendió que fueran tan grandes cuando los vi la primera vez. ¿Qué tamaño es lo que te ha sorprendido? Y me daban un poco de miedo, sí, porque son muy apocalípticos. Él ha logrado, porque tú no ves el apocalipsis, no lo ves nada más que los símbolos, pero ya el mismo cuadro es apocalíptico. Bueno, él me hervió el apocalipsis, porque él fue el primer americano que desembarcó en un barco después de la bomba de Hiroshima. Entonces, el ver todo aquello le marcó toda su vida. ¿Pero tú crees que influyó también él en la obra de su mujer? Yo creo que él era el genio en la sombra, la verdad, sí, 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 sí. Porque su mujer era muy genia, pero era muy poco práctica. Ella quiso vender toda su obra junta, ella quiso retratar a los grandes mandatarios, en vez de hacer cosas más asequibles, más... Sencillas. Entonces, yo creo que sí, él estaba muy enamorado de su mujer y con quien no pudo fue con el hijo, que huyó de esa casa, no huyó en un ambiente un poco opresivo, porque quería librarse de tanto arte. Estaba como borracho de arte. La obsesión de la familia por el arte, por ser actores. Actores y pintores, y bueno, en la basura aparecieron cartas de Henry Miller. Y yo creo que todo lo que hablemos se puede encontrar en el libro de Paco Gómez, Los Modling, y todo el que lee ese libro se vuelve fan acérrimo de ellos. Pues muchas gracias. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!